El día de hoy, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha posesionado al nuevo gabinete que va a estar a cargo de la empresa Miteleférico, donde Montaño ha dicho claramente que hoy esta empresa Miteleférico es un símbolo para la ciudad del Alto y hoy la verdad han desmantelado esta empresa, Montaño ha encontrado esta empresa de cabeza ¿Por qué? Porque lo han desmantelado y la verdad que hoy queda un trabajo por hacer hay mucho trabajo por hacer al nuevo encargado de esta empresa la verdad ha dicho claramente que hay trabajadores que están sin pago varios meses no hay recursos para poder pagar los sueldos, hoy es insostenible pero hoy la verdad yo creo que con la capacidad que tiene el ministro Montaño van a buscar darle solución para reactivar esta empresa y que pueda ser rentable tal como era hace un año atrás vamos a ver pasajes de lo que fue el día de hoy de la posesión del nuevo gerente de la empresa Miteleférico Haga la señal de su creencia Jura por la patria la constitución política del Estado y la sagrada memoria de nuestros martes defender los intereses de Bolivia y cumplir responsablemente las funciones que se le han encomendado las instrucciones que impactan la máxima autoridad del gobierno legalmente constituido así mismo acatar las normas y regulaciones del Estado boliviano si así lo hace la patria del pueblo boliviano premien y si no lo demanden queda posesionado como gerente general de mi territorio señor ministro de las públicas el senador de la campaña amigos presentes, compañeros de la empresa quiero expresar primero un agradecimiento profundo a mi familia a mi esposa, a mi madre, a mi hija que está en nuestro momento quiero expresar mi agradecimiento señor ministro por la confianza depositada en mi persona para llevar adelante la gestión de la empresa Miteleférico personalmente me siento muy agradecido es un honor y un orgullo volver a la que considero mi segundo hogar, mi casa hace 7 años, hace 8 años aproximadamente comenzamos un camino con un equipo muy pequeño de personas, éramos 16 personas que formamos la unidad de transporte portable o perdón, la unidad técnica de transporte portable dependiente del ministerio de obras públicas específicamente del ministerio de transportes con condiciones bastante memorables nosotros éramos 16 personas que incluso compartíamos una sola mesa de reuniones para trabajar sin embargo la fuerza y las ganas de hacer un lindo proyecto de estas 16 personas incluso usaron que tengamos grandes ahora después de que vinieron sumando muchas personas ahora son más de 900 personas de la empresa y tenemos con orgullo el sistema de transporte por cable urbano más extenso del mundo es un orgullo y un compromiso para mí estar a la cabeza de esto tenga la confianza señor ministro que en nuestra gestión vamos a levantar la empresa en este preciso momento por la información previa, preliminar que tenemos nos encuentran en una muy buena posición sin embargo vamos a trabajar vamos a retomar nuestros planes de sostenibilidad los procesos de reingeniería y otros procesos que han quedado truncos en la última gestión vamos a volver a poner la empresa en el sitio que le corresponde en el lugar que le corresponde siendo una de las empresas líderes de Bolivia y referente a nivel mundial en transporte por cable urbano así que les agradezco le agradezco a usted señor ministro al presidente por confiar en mí y estamos aquí para ser muchas gracias muchas gracias a los hermanos de la prensa a los invitados especiales a la familia del ingeniero y obviamente a los trabajadores que están presentes acá aquellos que ponen el hombro de esta importante empresa para que sirva al pueblo de la paz y del alto principalmente la empresa de transporte de mi teleférico nació con una visión de mejorar la calidad de vida de nuestra población y eso debe de estar acuñado en todos sus corazones mis hermanos trabajadores mis hermanos paseños y bolivianos el proceso de cambio nuestro proceso de cambio con el teleférico con el teleférico generó el proyecto de la movilidad urbana más importante de la historia de Bolivia si señores es la más importante que dio a conocer Bolivia en el mundo entero el teleférico paseño y alteño trasciende incluso el nivel internacional todos ustedes hicieron conocer este trabajo este esfuerzo importante a niveles extraordinarios es la más grande del mundo como decía el ingeniero el día de hoy y transporta pasajeros en más intensidad que en cualquier otro lugar o otro país claro y ha sido solvente económicamente ha tenido ingenieros ha tenido técnicos bastante valorados en el exterior el teleférico nuestro teleférico es un símbolo de los paseños de los salteños y de todos los bolivianos sin embargo el golpismo de la señora Janine Áñez y de todo su gabinete han destruido esta empresa emblemática el de ustedes mis hermanos el de nosotros y lo ha descalabrado económicamente el ingeniero decía no conozco todavía los datos económicos pero obviamente ya en mi despacho hemos analizado estos temas y con seguridad en los días posteriores vamos a hacer conocer estos temas el gobierno de facto ha deshecho el plan maestro de sostenibilidad económica plan de ingeniería de la empresa y se ha ocupado de modificar el manual de funciones de los procesos de contratación para que personas sin experiencia ingresen a trabajar aquí a esta empresa importante han descuidado la sostenibilidad financiera se contrató innecesariamente cientos de trabajadores y se contrató servicios externos con precios excesivos y eso tome nota en dinero han dañado a este símbolo al patrimonio de los paseños y eso obviamente ha sentido la población el mal servicio la falta de mantenimiento la falta del cuidado y la atención del cliente de los salteños de los paseños las cabinas sucias y las estaciones descuidadas ahora nuestro gobierno el gobierno de Lucho y David tiene el compromiso de recuperar nuestro teleférico tan emblemático tan acuñado en nuestros corazones y vamos a continuar con la visión de mejorar la calidad de servicio y obviamente el servicio para mejorar la vida de nuestra gente y proyectar el departamento de la paz a los sitiales donde siempre perteneció por eso hemos seleccionado ingeniero saltamirano a usted como gerente ejecutivo en lo personal no lo conozco el día de hoy recién hemos estrechado manos y no sabía quién era y eso tienen que saber los hermanos trabajadores y los hermanos periodistas y los paseños me confundí no sabía no sabía quién era el que me estaba saludando pero me es grato saber que usted estuvo al inicio de esta empresa importante y que pasó por varios cargos y obviamente eso para mí para el gobierno de Lucho y David significa harto significa que gente con talento que gente preparada que gente que conoce la ciudad de la paz y el alto va a mejorar esta empresa bajo su responsabilidad ingeniero altamirano está el compromiso de nuestro gobierno el gobierno de Lucho y David reactivar esta importante empresa para los bolivianos y obviamente esta reactivación tiene que mostrar en números económicos el equilibrio financiero porque en estos momentos no hay incluso recursos para pagar sueldos y salarios así han dejado esta empresa tan importante pero obviamente el día de hoy el compromiso de nosotros y de usted ingeniero es sanear todo aquello que ha estado mal manejado lo que ha estado y de usted